Porque creo que hay mayor peso en las políticas nacionales y me atrevería a decir que no hay una búsqueda de la agencia propia de los hablantes de las lenguas de vida. Ni el reconocimiento, ni el dar el derecho de que lo puedan hacer los hablantes mismos. Sino, retomando las palabras del compañero de México, es que está tan cimentado el indigenismo que todavía nos persigue. Y aún los indígenas, hablantes de la misma lengua, tenemos esa mentalidad de que tenemos que hacer para nosotros y nuestro discurso para ellos, para los que hablan, para los que son, pero no para mí. Entonces, creo que desde el Estado, los otros están ideando las políticas, están estableciendo las políticas, de tal manera que los hablantes de algún modo están ejecutando, pero como no es lo que han hecho, entonces no hay un camino mucho más retador, endeñoso hacia lo que se quiere conseguir. Creo que en la normalización de las lenguas sucede lo mismo. En nuestro país, quienes están en la normalización, en la gran parte, son académicos, no son muchas veces hablantes de esas lenguas. Entonces, hay un desfase. Y yo creo que esos desfases, esas brechas, son las que todavía nos impiden, quizá caminar, ya estar en los pasos que queremos estar, ¿no? Entonces, también hay una mirada fuerte respecto a que estamos mirando las aldeas y no estamos mirando el país globalizado. Estamos mirando nuestra variedad regional y no estamos mirando la lengua nacional. Y entonces, siempre será que hay una, que es la oficial, que es el castellano, y también las siguientes, que son oficiales. Nos estamos quedando en que también. Y por último, creo que hay que recoger la reflexión. En la educación básica, hemos alargado mucho tiempo para nuestro trabajo. Y nuestro compañero de México lo dice, y de ellos también, en esa experiencia. Siendo 15 años, no dio el resultado que esperaba. Entonces, tienen que cambiar de rumbo. ¿Nosotros cuántos años estamos en la educación básica intercultural bilingüe? Tantos años. Quizá pensando que la escuela puede generar los resultados que perseguimos. Y también ya estamos viendo que no. Entonces, tenemos que cambiar de rumbo. Y creo que también tenemos que mirar los agentes, los elementos que se ponen en juego. Y creo, finalmente, terminó diciendo. Me ha impresionado cómo la edición de los textos escritos en la lengua cristiana está en el octavo lugar. Y nosotros creo que en el Perú no hemos razonado en ese camino. Y seguimos haciendo y seguimos diciendo cuentas de que ya tenemos tantos y tantos cuadernos interculturales, textos de lectura, etcétera, etcétera. Pero no hemos dado atención a los otros espacios y niveles y sujetos y actores que son mucho más relevantes para poder conseguir una sociedad donde las lenguas sean realmente banderas de libertad, de justicia, de igualdad. Y creo, finalmente, en el Perú todavía no tenemos libertad de hablar lenguas originarias, por muchas razones. Porque el contexto social, la atmósfera social todavía no nos da confianza. Todavía es una atmósfera muy amenazadora, intimidante, discriminadora. Y creo que tenemos que trabajar esa atmósfera. Cómo nos encontramos entre nosotros, que somos tan diferentes, plurales, pero como en el Quechua suele existir. Nos estamos encontrando siempre entre nosotros excluyentes. Niujay con las comunidades, Niujay con las comunidades pequeñas, Niujay con el país, Niujay con el Ministerio de Educación, porque siempre hay como parcelamientos. Niujay con el Ministerio de Cultura. Pero cuando vamos a ser Niujay en todos los espacios, Niujay con la escuela, sin excluir a nadie. Niujay cuando nos encontramos como en este evento y Niujay cuando queremos ser libres y cuando queremos tener justicia para todos, educación para todos, salud para todos. Muchas gracias.